si aún no has visto este episodio te recomiendo que vayas a la descripción del vídeo donde podrás encontrar enlaces que te ayudarán a verlo si quieres ver un análisis del mismo te recomiendo ver el especial en vivo que realicé dentro del canal asimismo te recomiendo revisar los canales adjuntos a los analistas de hora de aventura carlos orozco es mega 11 y fantasma hd antes de comenzar debemos recordar que el búho cósmico posee un trabajo el cual consta de revisar los sueños y aquellos donde él aparece serán sueños de cosas que pasarán o pasaron es como si el búho hace realidad cada sueño caso contrario a la creencia que se decía que si el búho cósmico aparecía dentro de un sueño éste presagiaba tu muerte ahora analizaremos con más detenimiento el sueño de fin el cual nos muestra a su padre a sweet pea y jake dentro de este sueño podemos ver la cara invertida de jake el cual está mostrando cara de preocupación acto seguido veremos cómo sweet pea y martin se alejan y fin no puede alcanzarlos bueno la teoría aquí va es que en próximos episodios podremos ver de vuelta al padre de fin o incluso puede que no lo volvamos a ver pero me voy a la creencia de que éste volverá a aparecer en cuanto a sweet pea podemos ver que esto podría anunciarnos un regreso del rey lich y la despedida de este personaje ya que debemos recordar que lich trama sus planes a conciencia pero los imprevistos siempre son problemas que terminan con sus planes la esfera de cristal nos muestra la llegada del cometa el cual podría desatar los eventos previstos esta teoría nos muestra que los siguientes episodios son decisivos y todo tendrá que ver con la llegada del cometa que llega cada mil años esto concuerda con la gran guerra de los hongos se pudo haber llevado a cabo durante y después de la llegada del cometa siendo pocos sobrevivientes entre ellos simón y marceline el que hunter llegue y se lleve el cometa puede ser un indicio de hechos futuros donde su intervención podrían desencadenar nuevos eventos la forma metafórica de tomar la esfera a irse podría ser que por parte del rey helado o hunter se encuentra la solución para poder detener el cometa por cierto hunter no se encontraba dentro del sueño de fin por casualidad o porque él pudiera estar en los sueños de los demás esto se debe a una intervención del mismo dentro de los hechos futuros incluso la zona donde están podría ser una alusión al cuarto de prismo esto se confirmará con la salida del episodio el uso que fin ve cuando regresa al sueño podría ser parte de su predicción al mostrar que el búho aún se encontraba dentro mientras fin volvía esto nos muestra algo muy peculiar ambos relojes marcan el número 7 mostrando el estómago del oso y en el brazo el número 7 el cual nos muestra que fin volverá a perder el brazo y es sólo cuestión de tiempo así que esperemos ver que en la séptima temporada éste lo perderá o antes incluso pero me inclino más a la teoría de que él perderá el brazo en la siguiente temporada el reloj en esta ocasión nos muestra un 7 pero curiosamente la otra manecilla nos muestra el número 5 dando como resultado que en la séptima temporada capítulo 5 él podría llegar a perder el brazo todo esto nos lleva a pensar que los eventos que están por ocurrir son la aparición de lich el regreso de martin fin puede perder el brazo nuevamente la espada de hierba tendrá su regreso el cometa está por llegar hunter y el rey helado tendrán papeles importantes en estos hechos e incluso puede que veamos por fin a la madre de fin sigamos con las teorías cada sueño mostrado dentro del episodio podrían ser spoilers de futuros episodios los cuales no creo que tengan un orden cronológico debido a que sólo se muestran diversos personajes no debemos tomar tan a la ligera lo que se muestra en este episodio ya que incluso en más de estos mismos se han dado varios spoilers sea el caso en el episodio del rey gusano donde se nos mostraron varios spoilers de otros episodios que saldrían posteriormente así que los episodios que podrían mostrarse más adelante en lo que sería la séptima temporada y parte de lo que queda de esta son primero un episodio de la princesa tortuga un episodio de los magos con abracadania un episodio de mentita el del mago podría ser incluso uno más de estos episodios el episodio de tronquitos el cual parece ser muy perturbador pero que incluso puede que se trata de los recuerdos de sus familiares muertos o cosas de sweet pea un episodio dedicado a marceline y espero a los recuerdos de la guerra de los hongos incluso podría referirse a betty debido a la aparición de jambo podríamos ver las aventuras de limoncito otra vez lo cual sería genial para conocer más territorio de la tierra de u tendremos de vuelta al rey de u también por lo que se está viendo aquí y las otras imágenes podrían referirse a un episodio de cinco historias cortas para finalizar me gustaría citar una teoría sobre lo que hay dentro de gunter esto es trabajado por un suscriptor la teoría es de kevin jaffet en la cual él se refiere a que el poder de gunter es proveniente de un ser que fue encerrado dentro de su cuerpo y uno de los principales que hizo esto pudo haber sido la dulce princesa lo cual da como resultado que él tenga la necesidad de hacerle daño dentro de sus sueños entonces veremos que el destino de la dulce princesa está puesto sobre la mesa que ella muera no es parte de una opción pero podría darse el caso de que los dulces ciudadanos traten de derrocarla por algún motivo terminando con esto podremos ver que el momento de despertar el reloj de la dulce princesa marca la 7 y mostrando que todo esto se verá para la séptima temporada esperaremos para verla y trataremos de reunir al equipo otra vez y ofrecerles un excelente análisis recuerden que nuevos miembros serán agregados a los adventure brothers sin más que añadir se despide de ustedes phil el mago y nos veremos en el especial de teorías locas próximo a salir